Y llegamos al jueves y acá tenemos unas manchas de barro, manchas de barro que los chiquilines se hacen muchísimo en los vaqueros, en los shorts. ¿Cómo las vamos a sacar? Muy pero muy fácil. Pero antes de eso quiero decirte que Uvesur tiene los mejores precios y además 100% uruguayos. ¿Qué más querés? Estás comprando en el supermercado, bueno primero que hay 57 locales de Uvesur, a ver, en 6 departamentos del país ya está Uvesur para darnos lo mejor. Así que recuerden, el mejor surtido, más barato, mejor precio y mejores productos, Uvesur, uvesur.com.uy. Manchas de barro, ¿cómo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es dejar que se seque. Así, cuando está bien sequita, lo que hacemos es directamente cepillo. Si la dejamos secar bien y no nos ponemos ansiosos, seguramente no necesites hacer nada más que un lavado total en el lavarropas y ya San se acabó. Si la mancha está mojada y estás muy apurada para resolver el tema, tenés barro mojado, lo que haces es ponerle arriba del barro un poco de sal para que la sal chupe y ayude a secar más rápido para que tú hagas este tratamiento que es perfecto para sacar manchas de barro. No te desesperes, pueden ser manchas enormes. Lo mejor es así como está, dejar secar y luego empezar a actuar. El seco, siempre en seco, no mojes el barro y después el último enjuague un chorrito de vinagre para que el vaquero, la ropa quede con el color que vos querés y San se acabó. Muy bien, seguimos con más programa.